Pues como saben, estamos a nada de la revelación de Emily, ya que su drip marketing debería ser entre mañana, sábado y el lunes. Se ha revelado nueva información respecto a la versión 4.8. La constelación de Emily tiene forma de botella. Siendo perfumista, esto no me sorprende, pero igualmente, según en la versión 4.8, escucharemos la voz del arcón Tepairo. Esto es algo que hemos explorado anteriormente. Cuando iba a salir Sumeru, hubieron leaks de que escucharíamos o veríamos a Nahida, ya no recuerdo bien. Y lo mismo ocurrió con Furina en la versión de relleno previa al lanzamiento de la nueva nación. En este caso, en la 4.8, deberíamos tener un mapa nuevo, un mapa temporal y una misión relacionados con una bruja de la Kelarre. No sé cómo vayan a conectar esto con el arcón Tepairo, pero bueno, ¿qué piensas de todo esto? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Recuerda compartir el video con tus amigos. Y sin más que decir, yo soy Discordia y me despido.